Y esto es... Compamau Y puro... Compamau Quiero decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre Quiero olvidarme de tu amor, madre, mi ten Déjame besarte, dulce vez Para entregarme el corazón en ese vez Quiero ser tu mi cuerpo y alma eternamente Quiero entregarme para siempre tu recuerdo Y yo voy con el que parte por siempre Adiós que no te vistes conmigo Vete a mirar en ese viaje Quiero caminar contigo Para ser tu que quieres volver No olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que te regreses y un día te va a fumar Quiero que no olvides que siempre estaré Quedando tu presión de que en medio Vida el camacho solo Quiero que te vaya bien Y ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Déjame la nostalgia ya la regresa Y otra vez Y otra vez Y pita Y querida Y otra vez Y otra vez Yo voy con mi parque por siempre Sientes lío y te vistes conmigo Camine en ese viaje, quiero caminar contigo Para ser lo que quieres volver, no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses y un día te va mal Si no te olvides que siempre estaré, cuidando tu recuerdo que no te olvidaré Te amarte solo, quiero que te vaya bien, yo cada vez no te tardes en volver Ojalá más y cada día más, te gane la vida al que ya va a regresar Lo único que quiero es que olvides que espero y que me muero si tú no estás No te olvides que siempre te voy a esperar Vámonos avanzando por acá de este lado, mi gente bonita Vámonos por acá con los siguientes temas que tenemos preparados para todos cada uno de ustedes, por supuesto ¡Vámonos! ¡Hay todo para todos los enamorados! Para que apapachen a su pareja ¡Eso se llama! ¡Sobran motivos! Vamos allá! ¡Sobran motivos! Hay algo que quiere tu sonrisa Y que contamina Tu mirada fría Tus labios bonitas A tocar de vanilla Eres un frío ¡Qué tal es amistía! Para que comprendas Seguirán cosas bonitas Bajo mis camisas Bailamos un beso Tal si fuera mi espalda Quiero ser muerto Contigo en la vida Un gran motivo Para amarte Por mirarte Te responde yo en mi parte Dejar que un mono Quieres juntos amarte Te ha sido hasta el final Del mundo Sensaciones por dentro Me invadí Es imposible Sin enamorarse Entre los dos No se lo sucede Hay una fuerte corrupción Hay algo que en ti La vida La vida Es una hermosa melodía Un monar es doble Estrella repetida Todavía no hay tanto Cuento de fantasía La nota más bella De la hora más fina Esos son los motivos Para amarte Voy a mirar el defenso De ello de mi infante Dejarme como No te vejo tu salvante Contigo hasta el final de amor Sensaciones Por dentro de mi infante Es imposible verte Sin enamorarse Entre la roca Tus procesos El aire Hay una fuerte conexión La camisa con cambiada Queremos al centro de la pista Vamos a reinar los guapangos Los guapangos que están llamados Seguimos así La bailamos así Compecemos T chemfa T chemfa Y T chemfa T chemfa T chemfa T chemfa Súmale. 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 Eso. Y ahora, compadre, que va. ¿No tienen más? ¿No tienen más? ¿No tienen más? Una copa, cigarrito. Nosotros estamos en este proyecto. Hola para los especiales. Para los especiales, y para los especiales. Voy. Súmale. Súmale. por la producción de álbum, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo. A todos los camaradas, bien esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludando a todas las razas manitas que andan en el centro de la pista disfrutando la música de invitados de Querétaro. 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 Querétaro.